Yo por la justicia trabajo para conseguir apoyos para bien de mi comunidad. Tratar a las personas igual, nadie es más, nadie es menos. Cada quien tiene un don diferente, una disciplina diferente. Yo por la justicia ayudo a mis papás manteniendo mi recámara limpia. Lo que está haciendo el médico es justicia a alguien que le tiene confianza, devolverle con una acción ética o intentar devolverle la salud. Gracias.